el líquido vamos a apretar el botón y si intentando sin quemarnos porque sale vapor caliente a abrirlo esperamos ahí que caigan todas las gotas no sé si se llega a ver desde lejos pero hay un montón de gotas de aceite que se quedan en la tapa y la concha de tu puta madre me quema igual me salto aceite boludo algo vienen